Y bueno, al final me dice Ese pueblo que está ahí y todo se visita, tengo que visitar en Venezuela Y yo digo, no, no, eso sí, hicimos aquí en Venezuela todas Aquí no se hizo nada fuera de Venezuela Yo pensé que era Colombia Y empezamos a hablar y uno me dijo mayor cosa Pero después me dijo que estaban muy bien los actores, que estaban muy bien Y después me sorprendió verlo nuevamente Aunque te voy a decir algo, para mí es un pésimo director de actores Tú sí diriges actores porque Y te lo digo entonces ya a nivel profesional Hablar con un actor no es decirle cómo va a decir Sino esa magia que tiene que tener un director Que es conectar al actor directamente con la emoción que se necesita Y eso requiere de un lenguaje muy específico Eso requiere tener armas de motivación a la mano Que van a... Aló Román, hola, ¿cómo estás? Eres muy mal director, Román, de actores Román para mí es un hombre que sabe ser muy buena puesta de escena Más nada, más nada, porque él no se habla con actores Bueno, si lo dices tú realmente, la opinión es válida porque Porque bueno, tú sabrás lo que dices Y yo asumo la responsabilidad Lo importante cuando haces una película y te enfrentas a este grupo de actores Con el que yo tuve el placer de trabajar Esta tarde es que todos entran dentro del mismo lenguaje Y desde dentro del mismo tono Es muy importante Sí, señor Porque nosotros, la gran industria nuestra Que es la industria de la televisión Que fue la que la vio a conocer en el mundo A través de la novela donde tú participaste mucho Tiene un lenguaje muy diferente al cine Sí, claro, claro Y tratar de meter actores de televisión en el lenguaje cinematográfico Siempre lleva un trabajo que hay que hacer Yo soy, gracias a Dios, tengo la cultura del teatro también A mí me gusta hacer el trabajo de mesa A mí me gusta hacer ensayos Yo creo en todo eso Ahora, voy a hacerte un comentario hoy Voy a hablar de mis compañeros venezolanos Yo siento que mis compañeros, la gran mayoría Tienen una gran sensibilidad Total Y cuando se han, cuando han saltado al cine Lo han hecho con conciencia Y con la idea de respetar Si no han hecho cine nunca De recibir directrices específicas Que lo comprometan con esa película Y el actor venezolanos es muy respetuoso No solamente en el cine, también en televisión Hay uno que otro lo quito Pero yo entiendo mis actores Pero también el director tiene que estar muy claro Sí Para que esos actores entren en la dinámica Ahora, si está muy claro, no lo logras ver Entonces No, 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 claro Vamos a hablar de un tema maravilloso La mujer Te llama tanto la atención El tema de la mujer, ¿no? Sí, bueno Te cuento una cosa Tú sabes que Luisa Te contesto que sí Me llamo mucho la emoción Y creo que es uno de los temas fundamentales Para mí a la hora de escribir Ahorita acabo de escribir un nuevo guión Y las protagonistas son cuatro mujeres Nuevo guión donde yo no voy a ir Pero No, ya te he dicho que no ¿Está oyendo? Como director, como director Pero fíjate Pero es interesante El caso de Luisa Que Luisa Yo te puedo decir Que no fue una película Por supuesto Me encantó Cuando supe de ella De quién había sido ella realmente Y estuve investigando sobre ella Me impactó Y me gustó mucho la historia Pero siempre dije Uy, esta es una película complicada de hacer Yo la primera vez que la pensé Hace muchos años Yo estaba recién graduado de la universidad Había estudiado cine en televisión Y dije No, yo no estoy para hacer esto Esto es muy grande en este momento Y además pensaba que Venezuela Era muy difícil hacer una película como esta Entonces Esta película me fue buscando a mí Mirala a ella, pues Mírala Qué salida Sí, muy salida Muy salida ¿Por qué? Porque la primera vez que yo la pienso Estaba recién graduado Y me encontré con un artículo De ella Que estoy hablando de Los Ángeles, California Y bueno Después fui a visitar a mi hermano Años después A Margarita Y pasé por el castillo Y mi hermano me regaló un libro Y fue cuando yo realmente Entendí que la historia Tenía mucho material Esas escenas del castillo son brutales Y así fue dándose Pero tampoco la escribí Tampoco la escribí en ese momento Pasan años Y veo en el nacional Que es el bicentenario Y el natalicio de ella Y habían pasado muchos años Y dijo Bueno, ahora ese es el momento De escribirla La escribí Y la guardé Se ganó un concurso de guión Pero la guardé Porque decía ¿Quién va a poner el financiamiento Para hacer esta película? Y yo te puedo decir Que de Para hacerles el cuento corto Que Yo considero Que una de las cosas Que yo más aprendí Con esta experiencia De Luisa Es La estructura financiera No tanto la producción Que no puedo decir Que siempre es un aprendizaje No tanto trabajar con los actores Que también es otro aprendizaje Pero La estructura financiera Cómo manejar El dinero Para lograr Hacer La película Que afortunadamente En Venezuela Es una película Que inventaron unos locos No sé cómo El asunto Sobre la vida de Bolívar Y el pueblo Tú comprabas una lección Por 100 Bolívar Ah, sí, sí, sí Bueno, los estafaron a todos Sí Cuando reunieron Por los cuatro Me iban a arrancar Chao, Bolívar Un tipo que había dicho Que iba a ser Tom Cruise Y Bueno Exacto Nadie le dijo Que era el hermano de Celia Este Entonces El tema de la mujer Eh ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Las mujeres tienen muchas cosas Que decir Indudablemente Y además Les toca tan difícil En todas las épocas Y evidentemente En esta época Mucho menos Pero siempre Tienen que salir Y demostrar Perdón En esta época Mucho menos Ah, bueno Mucho menos Que en la época De Luisa Entiendo Pero siempre Tienen que salir A demostrar Además Siempre tienen que enfrentarse A diferentes situaciones Su escala dramática Para mí Es mucho más Más grande Que la de un hombre En fin Hay muchas Muchas herramientas Y muchos detalles Que la mujer tiene Que siempre es bueno Hablar de ella Aparte de que Bueno La mujer más importante En mi vida Cuando era joven Con mi madre Claro Que de alguna manera Nos marcó a todos Y después Bueno Imagínate Tengo tres hijas Y son importantes Y no solamente importantes Sino que además Escogen Que los dos perros Que tenemos Tenían que ser perras Un perro Podrás imaginar Tengo creo que yo Un máster Y un HD Me imagino En redes Sí Entonces El tema de la mujer Porque la mujer Yo vi una cosa Que tú escribías Aparte de ser heroica Valiente Inteligente Con coraje Con mucha verdad interior Incluso Cuántas mujeres Han puesto Esa verdad interior En función De hacer progresar A un hombre Y llevarlo adelante Sacarlo adelante Con ese sexto Sentido que tiene Sí Indudablemente La mujer está llena De virtudes En este caso Estamos hablando De una heroína El caso de Luisa ¿Qué otra mujer Podrías tú comparar A Luisa? ¿Con qué otra mujer? Es que yo creo Que todas las mujeres Muchas mujeres venezolanas Tienen ese ingrediente De luchador ¿Y no venezolanas? También También Ahorita se me ocurre Mira Hay un personaje Que leí Que se llama Catalina Miranda Que fue la primera Colonizadora Que llegó Española Que llegó A Venezuela Y me llamó Mucho la atención De su historia Si yo tuviese El capital Sería una gran historia Para hacer O sea Es la primera mujer Española Que llega A Venezuela Porque todos Los que ven Llega ahora En Venezuela Y el impacto Para las mujeres Y hombres En ese momento En Venezuela Aquella mujer Blanca Bella Hermosa Que llegaba A colonizar Ella fue fundadora Junto con el marido Del tocuyo Ellos hicieron el tocuyo Entonces Tiene una historia Fascinante Pero no la conocemos Realmente Se conoce muy poco Pero sería interesante Porque una mujer Que tiene Es un ingrediente Que puede tener Luisa O que puede tener Otros personajes Y la libertadora Del libertador Muy trillado El tema No Lo que pasa Es que Manuelita Siempre es un personaje Emblemático Un personaje encantador En mi caso Evidentemente Tiene toda esa sensualidad Tiene toda la historia De amor Con Bolívar Tiene el ingrediente De haber salvado a Bolívar Le salvó su vida Una mujer aguerrida Valiente Luchadora Pero yo consideraba Que Luisa Cáceres De Anismendi Tenía mucho más elementos Y mucho más drama De lo que vivió Tienes toda la razón Se enfrentó A muchas cosas A lo cual Con todo mi respeto Manuelita No llegó No llegó Por supuesto Se enfrentó A otras cosas Pero Todo lo que vivió Luisa Por lo menos Desde el punto de vista Fílmico Cinematográfico Dramático Tenía muchos más ingredientes Mucho más sabroso Para contar Miren Amigos oyentes Ese golpe Que ustedes están oyendo Pum 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 Es culpa de Huesolovsky Ah verdad Ese que están viendo ustedes Él se empeñaron Que le golpea A la misa de trabajo No lo invitamos más Una persona de televisión No de radio No lo invitamos más Miren Bueno ya lo saben La película Luisa La pueden ver este domingo Como lo voy a hacer yo Porque no he tenido La oportunidad No te la pierdas Juan Carlos Me ha invitado Un par de veces Y lamentablemente Pero este domingo Está súper anotado Estaremos allá A las 7 de la noche En QS Center De Miami Dade En el QS Center Ajá Entonces la 27 Y la 3 Y la 3 del Southwest 7 de la noche No se la pierdan Es excelente Y por ahí No se me confundan No es la película De Luisa Lane No Esta es Luisa Cáceres De Arizmendi Sí porque Esa es otra Luisa famosa Sí seguro Yo quiero colocarles Con el permiso Ustedes Esto que está aquí En una época De incertidumbres Nace una gran historia De amor De amor Así que se acaba de bailar Le dice que sí No Claro que sí Ay No 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 Eso que estamos En la guerra Es solo un negocio Un negocio Estaba ahí Por YouTube Es bueno Pero no existen las condiciones Para enfrentarlos Barcelona es la ciudad más cercana Bajo nuestro dominio Pero no están por dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cruzando el río! ¡Vamos! Estamos escuchando el trailer De la película Luisa Vaya coronel Sea usted libre Creo que acá no hace falta Ella está muy bien Sí Arismente Queda usted arrestado Queda usted detenida En nombre del gobernador Coronel Joaquín Reiscieta No No ¿Dónde se esconde ese braidad? ¡M Visano! ¡M Visano! ¡M Visano! Estamos en guerra No, es a la suya, no la mía No, 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 no No, no, no Me acuerdo que este profil río solo está alimentando Que mi esposo cumpla con su deber Yo cumpliré con el mía Ahora viste que ha vuelto el perro de Juan Batista ¡Vamos, ha vuelto! ¡Vamos, ha vuelto! ¡Vamos, ha vuelto! ¡Vamos, ha vuelto! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Me metí en el trailer que me perdí ahí ¡Qué maravilla! De verdad, voy a ver la película ¿Cómo se llama la protagonista, por favor? Eliana López Eliana López Está Eliana López Está Carlos Mata Está Vinto Cámara Está Miguel Ferrari Está un actor A mí no me llamaron Está un actor Que muy poca gente conoce Yo creo que se roba la película Desde mi punto de vista Que es Walter Gamberini El que hace El Carcelero de Luisa Este... Sí, sí, sí ¿Te recuerdas de él? Sí, esa secuencia está horrible Está Carlos Avillón Está... Hace una escena Una sola escena Félix Loreto Está muy bien Está... Bueno, es un elencaso De verdad que yo súper contento Juan Carlos Lira Marisela González Que está casada con un gran amigo nuestro Luis Elcovich Bueno, es un elencaso Sabes que hay... Te quería comentar algo sobre el trailer Tú sabes que en Venezuela En Televen, en Globovisión Y en otros canales Pasaban el trailer Pero en el momento Y estamos hablando del año 2016 Octubre del año 2016 En el momento Que aparecía ella gritando Viva Venezuela Libre Lo bajaban en la uña Lo cortaba O sea Claro, chico Quedaba mudo Y después seguía nuevamente Pero en Venezuela No puede ser No, no te creer En democracia En democracia Tú sabes que yo Yo digo que uno de los grandes Elogios que tiene esta épica Porque es una épica Es una historia De amor de 1800 Entre 1814 y 1819 Real Basada en hechos reales Y que el gobierno Nuestro Nuestro no Nuestro no Pero es nuestro Aunque no queramos Aunque no queramos Nuestro Me suena poliedro Bueno Millón puede ser que no sea Pero está ahí Sí, sí, sí Y tenemos que Es nuestro Antes que no esté ahí Está bien, está bien Pero te voy a decir una cosa El mayor elogio Que yo considero Desde ese punto de vista Es que el gobierno O la dictadura O la narco dictadura O el narco régimen Nunca le hizo Una cuñita Un elogio Gracias a Dios A la película Gracias a Dios No, porque tú sabes Que todas las películas De épocas en Venezuela Parecieran que fueran Financiadas por ellos Y no es así Y una de las cosas Que hicimos nosotros Por lo menos Con esta película Fue no aceptar Que a mí me ofrecieron Vallas en la Francisco Fajardo A mí me ofrecieron Vallas en el metro de Caracas Pero tenía que ponerle Misión Cultura Plan Zamora Y yo me negué Entonces como me negué No me lo pusieron En ningún lado Es que son muy envidiosos Muy acomplejados Y además Tú sabes que Eso que tocas decir Este Al inicio De todo este trabajo De la preproducción La protagonista De esta De esta historia No era Eliana Aunque Eliana está muy bien Yo Tratando de darle Un vuelco internacional A la película Había hablado Con Bárbara Mori Y había hablado Con Este Esta actriz mexicana Barrasa Ah Sí Sí Ella era Ella iba a ser Un personaje Y Bárbara Mori Tratando de darle Un toje internacional No le aceptaron Me boicotearon Los dólares preferenciales Para que no pudiera pagarlas Y así no traerlas O llevarlas a Venezuela Entonces ahí Me tocó Recomponer el elenco Y fue que Donde apareció Eliana Y bueno Como decía Por ahí alguien Cuando es para ti Aunque no te pongas Y cuando no es porque Es para ti Aunque te pongas Le tocaba a ella Bien Bien Pero bueno A mí no me extraña Es un gobierno democrático Un gobierno amplio Que Además Muy comprometido Con la cultura Es que ni siquiera Eso lo han hecho bien Porque fíjate tú Cuando uno habla De estos sistemas comunistas Como el de Rusia O el de Cuba No, no Es otra cosa En la cultura Los tipos Marcaron El ballet En Rusia La música La trova Los bailarines cubanos Los músicos cubanos O sea Sí hermano Pero estamos hablando Pero ni siquiera Eso logramos hacer Porque nadie va a hablar De el sistema De orquesta Porque eso ya venía Eso venía de antes De antes Sí, sí, sí De Caldera Justamente cuando Caldera Y tampoco me van a hablar Del cine Porque todo es una cosa Aunque sí podría De repente Alguien defender Sobre la ley De cine En el momento Que se aprobó Por segunda vez Y todos los cambios Que ha tenido Una de las cosas Fundamentales Que tiene el cine En Venezuela Es que Está fundamentado En un fondo Que se llama Fonprocine Fonprocine No es alimentado Por el gobierno Por el turno O el que sea Fonprocine Viene de un impuesto Del 1% Que le dan A los canales De televisión A las agencias De publicidad A A Exhibidores Distribuidores Productoras Todo El Bruto El 1% De tu venta bruta Tiene que ir A ese fondo O sea Que el cine Venezolano Desde el punto de vista De la encena Que está financiado Desde la industria Privada No depende De que Y por el mismo cine La dinámica Del mismo cine A mi me parece Eso glorioso Me parece Claro Últimamente Como nuestra Digamos La torta publicitaria Y todas las producciones Han bajado Entonces el fondo Ha bajado Yo acostumbo A veces a decir Muy clarito Lo que siento Y lo que pienso Este Hoy Mi pregunta Por Román Fue de muy mala uva Porque yo siento Que Román Charbó Ha sido un traicionero A A él mismo A él mismo Lo más importante Para mí Es que él se traicionó A él mismo Porque cuando tú Vas a ver El cine de Charbó Tú sabías Lo que ibas a ver Ahora tú vas a ver El cine de Charbó Y no sabes Si te vas a ver Una cosa O otra Entiendes No hay Él rompió Con su Con su historia Cinematórica Sí Así Así Lo que es Sí Es verdad Es verdad Bueno mire Este ¿Qué te iba a decir? Marilyn Monroe Es una mujer Que a mí siempre Me ha llamado la atención Siento que en ella Hay una mezcla De grosería Y poesía A la vez De belleza Y maldad De De encanto Y de decepción Estoy equivocado En la mezcla De todos Y Te faltó belleza Bueno Porque es que Le sobra Le sobra Se hizo alguna vez Alguna película Alrededor de ese Gigantesco nombre Madera Limón Bueno no Que yo recuerdo No verdad Yo creo que La han asomado Por allí De manera muy Pero A mí A mí me llama Poderosamente La tradición Y Frida Kano También Mira sabes Que creo que Hay un Hay un cineasta Venezolano Yo no tuve La oportunidad De verla Pero Hay un cineasta Venezolano Que se llama Alejandro Belamel Ah Alejandro Si claro Yo hice de él Fosa Común Que es muy buen Muy profesional Buen director Y creo que Tiene un personaje Que está inspirado De Marín Yo no tuve La oportunidad De esa película Que funcionó Muy bien Hace muchos años Ahorita no me acuerdo El nombre Pero Creo que Estaba inspirado Sobre Yo tuve el honor Cuando se hable de cine Él está Y de televisión Y de televisión No se diga El que tiraba el carnet Cada vez que se molestaba Si De televisión No se diga Pero en cuanto a cine Ha sido productor De cuantas películas Y más que bueno Como todos sabemos Lo que estamos Y ya sabemos No se diga No se diga En Argentina Si Tú hablas con él Y él dice No se diga No se diga En Venezuela Si Si Y es un caballero Yo creo que su carrera Más importante Le dice en el país Si Si Y es un caballero Un señor Que de verdad En cualquier país Dice En nombre de Venezuela Yo Armando Nos va a honrar Indudablemente Si Un proyecto inmediato Ese Que ya escribiste Pero que Lo tienes ahí Bueno Tengo una película Que acabo de escribir Que se llama Marcapazos Que Trata de Esas historias paralelas Que no Digamos que la escritura Dramática No es lineal Sino que suceden Varias historias Al mismo tiempo Pero no se cruzan Si se cruzan Se cruzan Y muy rápidamente Pero tiene un desenlace La película Que no voy a contar Evidentemente Pero que es Una de las cosas Que a mi me parece Que puede ser Un gancho Un gancho Una sorpresa Cuatro historias De amor De cuatro mujeres Tiene un tema Muy particular Que es el abuso De la mujer Esto que está El abuso de género Como dicen ahora Y bueno Estoy trabajando Sobre eso Ya la escribí Estoy reescribiendo Algunas cosas Pensando ahí En elenco Buscando financiamiento Que siempre es la parte Más complicada Y bueno Pensando 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 en ella Y Qué bueno Bueno desde acá Desde una vez Te deseamos Todo el éxito Que te mereces Porque sé cuánta pasión Le pones A tu trabajo Y cuánta entrega sincera Desde el alma Desde la profundidad De la creatividad Cuánto le entregas Tú sabes que Tú sabes que Cuando tú Llevas eso A un set Es como cuando Tú como actor Te lo sabes muy bien Cuando te enfrentas A un director Que grita El 80% De las veces Al final El trabajo Se va Se erosiona Se erosiona Se aviseando Cuando tú llevas Como mi filosofía Es que yo vengo Para acá A disfrutar Porque yo esto Lo hago Porque lo disfruto Por la acción Entonces si Voy a estar peleando Con todo el mundo No tiene sentido Y ahí Tú te vas uniendo Con gente Que está En esa misma tona Las personas Que escribieron Aquí participaron En la relación musical Que me gustaría mencionar Un muchacho Que se llama Luis Fernando Lalla Yo lo conocí El de El Estreno Tú me dices ¿Cómo es eso? Porque Yo hice un casting Y él me mandó Un tema Porque todos Los músicos No terminaban De llegar Y él me mandó Un tema Y me gustó mucho ¿Lo trajiste? Creo que hay un tema De él ahí Que se llama Inmigración Pero toda la música La música original Se acaba de ganar Premio Municipal Mejor Música Ese muchacho Forma parte Del sistema De orquesta Vive en Mérida Lo conocí Por un amigo mío Que me dijo Hay un muchacho Muy bueno Y te lo voy a decir Que te manden Un tema de él Y toda la música Le hicimos Y él en Mérida El supervisor musical El supervisor Que se llama Los americanos En Los Ángeles Y yo en Miami Y nos conectábamos Por internet O nos veíamos Por Skype Pero personalmente Lo conocí Y esa experiencia Fue muy buena Muy interesante Trabajar con él Al principio Un poquito difícil Pero una vez Que agarró Por donde yo quería Que fuera La banda sonora La banda sonora Lo entendió perfectamente Y debería mencionar También que Al final En los créditos Hay un tema Un poco más Pop Que lo compuso Carlos Avion Lo canta Hubo con Una cantata venezolana Alicen Con el alemán ¿El militar? ¿El militar? ¿El militar? Las canciones que me mandaste Disculpa No las puedo abrir Dicen que necesitan permiso Lamentablemente No las puedo abrir De repente Colocamos algo Y me da tiempo Vale, vale, vale Vamos a hacer un pequeño break Con los que son ustedes Son las 8.49 Faltan minutitos Pero mientras tanto Yo voy a colocar Nairuska se llama Perdón Peruska Nairuska Nairuska Sí Una cantata venezolana Perdón Nairuska Pero me acordé Así es Vamos a colocar Un temita navideño Ya que estamos casi en navidad Olor a navidad Y ya regresamos Vengan para que vean Vengan Hay una noche, ¿no? Cuidado Pero a todos Muchísimas gracias Tienes que darle con permiso No sé Mándamelo por Lo tienes en WhatsApp No me da chance De buscarle Escriben por acá Pero de corazón Mil gracias Venga para Tener una sintonía Y estar pendiente Tener una sintonía